Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Caporici, soy responsable por el área de herbicidas en FMC. Mi intención era un poco contarles dentro de las presentaciones técnicas, un poco el posicionamiento, el uso de productos y el manejo del portfolio FMC dentro del manejo de malezas que vienen planteando los disertantes y los expertos. Contarles básicamente que dentro del portfolio FMC tenemos una amplitud de productos que nos permiten trabajar con distintos modos de acción, plantear y hacer una buena estrategia de manejo, pudiendo rotar modos de acción, pudiendo estratégicamente focalizar en las curvas de germinación y desarrollo de las malezas, estratégicamente cada producto, cada modo de acción, cada principio activo que nos permita de alguna manera ser eficiente en el uso de agroquímicos y en este caso en el uso del portfolio de FMC. Después de obviamente contarles de que tenemos dentro del portfolio y en ese fenológico de uso para el cultivo de soja, tenemos una novedad para contarles, como es Fines. Fines es un producto muy conocido que todos tenemos la costumbre de poder utilizarlo en el barbecho largo o para cultivo de trigo. Obviamente si no lo hubiésemos usado en ese momento y podemos pensar en que tengo producto para utilizar ahora en el barbecho corto o este barbecho anticipado, Fines hoy les contamos que es un producto que nosotros estamos destacando, una cualidad del producto que es el efecto post-emergente que tiene sobre coniza, sobre rama negra. Obviamente en esa recomendación iría con glifo y 2,4-D, pero sería un uso post-emergente de rama negra con este efecto de quemado, si bien tiene actividad metabólica. Vamos a ver y poder utilizar a Fines en este barbecho corto de soja STS. En este momento que estamos llegando con rama negra, más allá de roseta, elongada entre 15 y 20 centímetros, que siempre es una situación común que nos encontramos en los ambientes que tienen esa problemática cuando llegamos ahora a los lotes. Obviamente si hubiese presencia también de otras especies, como puede ser Amarantus, que también tiene su momento de aparición en esta época del año, podemos combinarlo con Carfentrazone, con Shark, que es un PPO de contacto que anda muy bien en efecto de quemado de Amarantus. Entre los dos son compatibles, podemos estar utilizándolos los dos juntos o en forma separada, si la población es mucho más prediponente para Conisa o un momento anticipado para Conisa, y guardarnos a Carfentrazone para el efecto de limpieza de los lotes, preparándolos justamente para el efecto que nosotros necesitamos, tener los lotes limpios para el uso de herbicidas preemergentes. En ese escenario trabajamos pensando en Amarantus con justamente Carfentrazone, podemos dejar algo en suelo si necesitáramos con Diflufenicán, Pelican en el caso de FMC, como un herbicida para el típico overlapping o salapamiento de herbicidas, esperando justamente el herbicida preemergente cerca de la fecha de siembra, y ya en ese escenario nos paramos arriba de toda la línea Capaz. La línea Capaz tiene como base Sulfentrazone, Sulfentrazone también es un PPO, pero residual, con una muy buena actividad en suelo, una actividad residual, y con una característica que es muy selectivo al cultivo de soja, y eso nos permite acercarnos a fecha de siembra, y poner la potencia herbicida y la potencia residual de Capaz, de Sulfentrazone, lo más cerca posible a fecha de siembra, y eso nos da una ventana de uso entre la siembra y el cierre de surco, que es lo que fundamentalmente necesita el productor o el técnico que está necesitando manejar malezas dentro del cultivo de soja. Entonces, en esa línea vamos armando momentos de uso, maresas, cuando es rama negra estamos pensando más en finés, cuando es amarantus tenemos la línea de Carfentrazone, Pelican, y toda la línea Capaz, Capaz base Sulfentrazone, y también tenemos combinaciones de Sulfentrazone con Metolaclor, o Sulfentrazone con Metribusin, son dos productos más de la compañía, como Capaz Elite y Capaz MTZ, y vamos atacando justamente, o dando herramientas y soluciones para el cultivo de soja. Una problemática viene creciendo y mucho, y está en boca de todos, es cómo viene creciendo las poblaciones de gramíneas difíciles de controlar, y cuando empezamos a analizar de que le estamos haciendo mucha presión de selección sobre el control post-emergente con graminicidas, es bueno pensar de que hoy tenemos disponible a Clomazone, Coman 36 en el caso del porfolio FMC, que nos va a permitir atacar un buen espectro de esas gramíneas que están siendo difíciles de controlar y resistentes, con un modo de acción casi no utilizado, es un inhibidor de carotenoides del grupo de los F3, que no tiene frecuencia de uso para el cultivo de soja, muchas veces esto es una gran alternativa para rotar modos de acción, y que tiene un muy buen efecto de residualidad, y un muy buen espectro del control de gramíneas, y que también puede ir combinado con nuestro CAPAZ, entonces pensemos en que si el espectro de maleza marca Marantus y un gran espectro de gramíneas, la combinación de CAPAZ con Coman podría ser una alternativa, y si específico para gramíneas, Coman es una gran alternativa en cuanto a residualidad, control y espectro de gramíneas complicadas de control, poner una formulación exclusiva de Coman 36, que es microencapsulada y nos permite una liberación gradual del activo, y eso es lo que le da la recibibilidad y la selectividad para el cultivo de soja. Entonces, en el manejo del cultivo de soja, focalizamos en el periodo de barbecho y en el periodo de presiembra, que nos va a dar justamente distintas herramientas, distintos modos de acción, para hacer el mejor planteo y la mejor estrategia para cada región, para cada problemática que tengamos a nivel de producción. Eso es lo que tenemos para ofrecer de parte de FMC, ojalá les haya sido útil cualquier tipo de información, página web, o hoy tenemos disponible un equipo de servicio técnico a campo que nos va a poder asesorar y hacer el mejor uso, eficiente y responsable del portfolio de FMC. De parte de FMC, muchísimas gracias. FMC FMC FM 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 FM